Uno de los campos donde se generó más tensión en el pasado mandato fue en el tercer sector, con un choque frontal entre las asociaciones y el gobierno socialista. Por eso, en el debate de la isla, las políticas sociales han tenido un gran peso. Cuando el año pasado tomamos la rienda de este cabildo nos encontramos con todas las políticas sociales tensionadas. El anterior grupo de viernes generó un clima de conflicto e incertidumbre sin precedentes hacia los profesionales, sin precedentes hacia la familia y sin precedentes hacia los usuarios y las asociaciones que cuidan de las personas más vulnerables en nuestra sociedad. ...sino simplemente teníamos que gestionar para que ese dinero volviera otra vez para casa. Este dinero correspondía, entre otras cosas, a la residencia de mayores de Taiche. También el presidente resaltó, tras 15 años de abandono, Este cabildo va a destinar, este año 2024, 8 millones de euros para hacer realidad el Centro de Atención Integral de Cáritas Diosesana. En vivienda han trabajado... ...para poner a disposición suelo con una inversión de más de 6 millones de euros en municipios como Arrecife y Yaiza. También habló de la sanidad, donde se han rebajado las listas de espera quirúrgicas de 100 días a 63 en tan solo un año. Y además la inauguración de la unidad oncológica de radioterapia o la unidad de atención temprana que atiende semanalmente a más de 30 niños.